Amigos que nos siguen en redes sociales a través de Omar Luis Ramos Rocha y etcétera, pues hoy hoy estamos aquí en un lugar poco común realmente para cómo se hacen entrevistas con Juan Rodríguez Medrano, director de Panteones del municipio de Huascalientes. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio para poder informar respecto a los programas que tenemos. A los programas que tenemos, mucha paz se siente aquí, mucha, mucha, la tranquilidad de los muertos, pero bueno, esa tranquilidad se va a romper unos días, se va a romper unos días con este programa que, bueno, con estas funciones que son muy exitosas entre los ciudadanos, que son leyendas, mitos y leyendas, mitos y leyendas, mitos y leyendas. Del Panteón de la Cruz y Los Ángeles. Del Panteón de la Cruz y Los Ángeles. Pues ¿cuándo vamos a comenzar? ¿De qué se trata este año? Denos un panorama general. Mitos y leyendas en el Panteón de la Cruz y Los Ángeles, uno de los eventos más esperados en este periodo de festividades de Día de Muertos. Tenemos a partir de mañana 28, sábado 28, la venta de boletos para este recorrido que en este, en esta edición de 22 años de manera consecutiva presentando este recorrido mitos y leyendas, mitos y leyendas que inicia del 2002 con el público en general para poder hacer un recorrido teatralizado, pesadillas legendarias se llama, fue elegido la compañía Anónimo Teatro a través de un comité que se seleccionó presidiendo este comité, el alcalde de Ló Montañés con un equipo de invitados de gobierno del estado y de gobierno municipal para poder elegir. El día de mañana a partir de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde se estarán vendiendo los boletos con un costo de 116 pesos en el centro de atención municipal conocido como CAM López Mateos, igualmente el domingo en este mismo horario. Lo hacemos así para poderle facilitar al mayor porcentaje de la población que tiene la oportunidad de acercarse a hacer actividades personales que no tienen que cumplir algún horario laboral para que tengan esa facilidad de poder acudir a comprar sus boletos. Ahorita lo comentábamos fuera de grabación antes de comenzar esta entrevista y es una realidad, estos boletos son altamente demandados, son muy buscados incluso desde agosto, desde mucho antes la gente está pensando ya en este recorrido de mitos y leyendas. ¿Cómo hacen para evitar una posible reventa? Vamos, no llega una persona y les compra todo un bloc o si se los quiere comprar se lo venden o cómo hacen para acotar este tema. Sí, bueno, una de las instrucciones que nos ha dado el secretario para la dinámica de la venta de estos boletos es que se pueda vender como máximo 10 boletos por personas. Sin embargo, bueno, sabemos que aquel que quiera llevar a cabo alguna acción fuera de contexto de no aprovecharlos para atar a su familia sino para una posible reventa, pues va a poder a lo mejor formar a tres o cuatro personas y pudiera tener una estrategia de este sentido. Afortunadamente en los años inmediatos anteriores no hemos detectado una situación de gravedad respecto a la reventa de estos boletos, pero también tenemos, vamos a tener en este año una flexibilidad para poder entender que hay familias mayores a 10 personas, ¿no? Cuando se entiende que a lo mejor son 12 o 13 personas a criterio del equipo de trabajo que está distribuyendo, vendiendo estos boletos, se podrá realizar de esta forma la venta. A ver, ahora, ¿a partir de cuándo comienza? ¿Cuándo comienzan estos recorridos y cuándo terminan? Porque generalmente o hace veintitantos años que inició, se hacía para, pues, paralelo a la festividad de los, de los, del 2 de noviembre. Ahora se ha ido recorriendo hacia atrás y hacia adelante. Sí, este programa, este recorrido, mitos y leyendas, pesadillas legendarias, se llevará a cabo a partir del 9 de octubre al 9 de noviembre, con funciones miércoles, jueves, viernes y sábado, funciones del miércoles desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, viernes y sábado, se agrega la función de las, prácticamente las 12, nosotros le llamamos 11.55 para que caiga en la misma fecha, y viernes y sábado se agrega esa función. Este año, en esta edición de 22 años, de manera consecutiva, estar presentando mitos y leyendas, también vamos a presentar funciones el día 2 de noviembre. Es una de las cosas muy interesantes que se va a poder presentar a la gente. Ahora a ver, el espectáculo, sobre qué versa, o sea, no hemos tenido oportunidad de verlo, sobre qué va. Ha habido algunas ocasiones, alguna compañía lo calificaron como muy respetuoso, incluso tuvieron que suspenderlo a la mitad y entrar el equipo de protección civil, hacer algo muy digno que se hizo ese año, pero pues hubo algunos problemas. Hoy, sobre qué trata este espectáculo. Pesadillas legendarias es todo un tema muy interesante, nunca antes se había presentado, obviamente esa es una de las cosas que le interesa a la gente, que cada vez que viene a este recorrido se presenta algo nuevo, y no va a ser la excepción. Pesadillas legendarias habla precisamente de aquellas pesadillas que a lo largo de nuestra vida alguno hemos experimentado, ¿no? Y que también deja aprendizaje sobre los temas. De eso un poquito va a hablar, digo, a lo mejor no puedo ampliar tanto. Sí, claro. Porque el tema... Flor, vamos a spoiler el tema. Exacto, vamos a spoiler el tema, pero va a ser muy recomendado. Seguramente se van a llevar muchos aprendizajes y la experiencia de poder venir al Panteón en la noche. Bueno, pues mitos y leyendas 2024, pesadillas legendarias. Si nos puede repetir la invitación... Sábado 28, a partir de las 9 de la mañana, pueden ir a adquirir sus boletos hasta las 4 de la tarde en el Centro de Atención Municipal, conocido como CAM de López Mateos. Igualmente el domingo y en función de la disponibilidad de boletos, continuaremos en la semana ofreciendo la venta de boletos en ese lugar. Las fechas de este recorrido, pesadillas legendarias, mitos y leyendas en el Panteón de la Cruz y Los Ángeles, llevará a cabo de la fecha 9 de octubre a la fecha 9 de noviembre. Ok, perfecto. Pues muchas gracias y el mejor de los éxitos. Gracias.